Con mucho gusto, en la voz del pueblo, al señor Andrés Portillo, aquí en Sin Censura. Hola, buenas noches, Sin Censura. Benito. Gran medio don David. Este... A todo su equipo, muchas gracias por informarnos aquí en Estados Unidos. Yo vengo de la ciudad de Mesa. Este... Los he escuchado, los he oído desde hace tiempo. No sé, me encanta, me gusta, siempre lo estoy escuchando, siempre lo estoy oyendo. Cada vez que estoy trabajando tengo mi edifono. Y los escucho, aunque no los vea, los estoy escuchando, escuchando, escuchando. Me encanta, me encanta. Quisiera tomar un tema. Este... No... No entiendo cómo es posible de que la Corte de Justicia de la Nación de México quiera hacer todo por los demás. Entonces, ¿dónde queda el... el poder de... de Andrés Manuel López Salvador, nuestro presidente, y el de los diputados y los senadores? El poder de justicia toma el poder de todos. O sea, siete personas están manejando, como quien dice ahorita, el país entero. Porque aunque Andrés Manuel López Salvador tenga el apoyo de treinta, cincuenta, sesenta, los millones que tenga de mexicanos, que lo apoyamos aquí en Estados Unidos y en México, ellos siguen haciendo lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué se debe hacer? Un voto. Ok, vamos a votar. Ok, vamos a alzar la voz. Ok, vamos a... a demandar. ¿Y a quién demandamos? ¿O a dónde demandamos? Siendo que la... las... las demandas van hacia... hacia el Poder Judicial. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué... y qué se puede hacer en este caso? ¿Un golpe de Estado en contra de la... del Poder Judicial? ¿Quién lo va a apoyar? ¿Para qué lo vamos a apoyar? Ok, los votos van a venir. Pero el PRIAN siempre van a estar ahí con eso de... 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 de la guerra sucia y... y... y los poderes que tienen adentro. El poder de nosotros es el votar. Sí, yo lo sé, pero... ¿Quién nos va a apoyar? Si nosotros votamos, ¿quién nos apoya? Si el... si... como dice el presidente, el pueblo manda y él obedece. Ya se lo hemos demandado muchas veces. O el pueblo de México se le ha demandado muchas veces que interceda, que haga algo en contra del Poder Judicial. Y él dice que no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué vamos a hacer todos? Si ahorita el Poder Judicial es lo mejor que ha pasado en México, supuestamente. Es el que defiende a todos los mexicanos y al final de cuentas es el que nos destruye. Quisiera una respuesta de eso. Muchas gracias. Y otra de las cosas es lo del monetización en TikTok. Los periodistas u otros medios de información se metieron a TikTok. Están monetizando. no nada más están en en la plataforma de YouTube o la plataforma de Facebook. La plataforma de TikTok, Instagram y hay otras plataformas. No me acuerdo cuáles son los nombres otros. Mis hijos ahorita están en eso y andan ahí con todo eso. Pero también puedes monetizar en esos lugares. porque si puedes hacer uno en vivo en YouTube también lo puedes hacer en vivo en Facebook y TikTok al mismo tiempo. Entonces no sé si les convendría o no. Otra de las cosas los voy a tocar otro tema con perdón de ustedes. Lo que está haciendo la oposición o lo que están haciendo los 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 poderes básicos como dicen ustedes son los poderes que no ni siquiera sirven de nada. Lo que están haciendo nada más es hacer el show comedia comedia y comedia y comedia todos los días comedia pura comedia. Ahí es no les conviene perder un fuero. No les conviene que pierdan esa posición. Entonces a lo que yo puedo llamar a todos los mexicanos aquí en Estados Unidos y en México hace que terminen con ese fuero de todos los demás. ¿Por qué? Porque ya son muchas muchas aberraciones las que han hecho ellos en contra de nosotros. Yo soy uno de los damnificados de los que vinieron aquí a Estados Unidos por culpa de ellos porque yo nunca encontré un trabajo digno porque yo veía la pobreza de mi familia entonces yo me regresé para acá y yo lo que hago todos los fines de semana cada vez que recibo mi cheque sea de 600, 700, 900. Hay veces que gano hasta mil dólares a la semana que merecido no los tengo gracias a Dios que los tengo yo quito un monto de ese dinero le doy a mi familia y aquí en Estados Unidos y aparte le mando a mi madre que es el amor de mi vida y le digo mamá porque me marca me dice no es que no tienes porque luego sí no es que lo tenga porque es es que es el yo le llamo el pago por ser mi madre y por me ha apapachado toda mi vida o parte de mi vida ahora es mi turno entonces a todos esos mexicanos que estamos aquí o hondureños salvadoreños o toda la comunidad hispana échenle ganas y hay que ver por la familia en México o en sus países que los dejaron atrás y a todas las personas en México que piensan que que la posesión es lo mejor que va a poder pasar le están copiando todo todo entretamente todo y gracias a ustedes lo hemos visto yo lo he visto hay cosas que de verdad Dios mío le copian todo a López Obrador deberían de ver ese video de ese señor que se llama el que le estaba dando una cátedra al último a Xochitl Gávez acerca de sus este de no me acuerdo cómo se llama deberían de hacer el TikTok para pasarle los videos de todo lo que están diciendo porque la gente es bien cabrón en TikTok pero está diciendo es un señor grande no me acuerdo ni siquiera su nombre ni me interesa su nombre porque de verdad está en el basero era de la historia porque ni siquiera me acuerdo de su nombre pero está diciendo que el México necesita un gobierno con amplitud con con miras al 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 futuro con programas sociales mejores con inversión este inversión de otros países que se vea en México con con mejores viviendas con mejores que se mejore la educación que se mejore la la cómo se llama la la infraestructura que que se hagan mejores este program no es una payasada que yo nada más lo oí dije eso es eso es lo que tenemos ahorita en México eso es López Obrador pero me gustaría que hicieran eso para que este o un lugar donde nosotros pudiéramos este compartirles videos que sé que se les va a inundar porque somos más de un millón de personas viviendolos pero hay videos que de verdad valen la pena que se les comportamos y que compartamos perdón para que los vean y los analicen y se rían y los pongan en su programa porque de verdad eso es un chiste la oposición es un chiste y esta es mi primera vez que los que les mando un abrazo un beso un gracias por todo lo que están haciendo y y espero que no sea la última vez que este que les mando un video mucho respeto muchas gracias por todo lo que han hecho este nos vemos pasenla bueno abríguense porque estamos yendo mucho frío acá este y desde Pensilvania y con el corazón de de México y de Nesagualcoyo del Estado de México los quiero los amo hasta luego gracias y también amamos con mucho con mucho cariño a Andrés Portillo aquí en Sin Censura nos da mucho gusto que sea parte de esta historia que confíe en nosotros que nos mande estos hermosos comentarios aquí a la voz del pueblo siempre muy bien recibidos bienvenido Andrés Portillo gracias gracias por esto que nos que nos mandas y que interesante todo lo que nos plantea Andrés Portillo que que fuerte que fortaleza siempre en la voz esto también pues lo hemos considerado lo de TikTok pero híjole como son tantas cosas en esas hemos andado vamos a por supuesto estar muy muy pendientes de de esa plataforma y bueno pues así así como como el buen Andrés Portillo ustedes nos pueden mandar un mensaje a la voz del pueblo nos da mucho gusto de verdad tener amigos así como Andrés hasta allá hasta Pennsylvania pero usted nos puede mandar un mensaje a la voz del pueblo al 773-475-7214 y nos manda sus videos vía Whatsapp desde México desde cualquier parte del mundo nada más agréguele un 001 a ese número ya con eso ya le hicimos ya con eso ya le hicimos pero bueno tenemos más voces del pueblo